Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, sobre todo para aquellas mamitas que tiene su bebé antes de lo esperado. Y hay un método que se ha venido implementando hace algunos años que ha resultado muy efectivo para el crecimiento y el desarrollo de los bebés prematuros. Y estamos hablando del método Bebé Canguro. Un método que no sabíamos que había nacido aquí, que hay pioneros, que todavía algunos de esos pioneros continúan trabajando, pero esta mujer ha heredado esas banderas y se ha encargado de difundir a través del mundo entero algo a nivel científico que nació aquí y que está salvando vidas de pequeñitos que nacen de manera prematura. Bueno, ella es una verdadera especialista, es médico, estudió en Francia, en la Universidad de París, se especializó en pediatría, también allá mismo en la Universidad de París. ¡Se magnifique! Pero ella vino a Colombia y aquí hizo unas prácticas muy importantes en una clínica también muy importante y fue donde investigó y analizó todo este tema de mamá canguro. Y recibimos con un bravísimo enorme a nuestra doctora, Nathalie Chakpak. ¡Opa! ¡Oh, Nathalie! ¡Se la vi! ¿Qué, qué? ¡Se magnifique! ¡Ah! Todo su francés no está tan mal. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¡Mal! ¡Guazán! Bienvenida, Nathalie, ¿cómo estás? Bien. Contenta, ahorita hablábamos antes de ir al aire, te sientes orgullosa, te brillan los ojos cuando hablas de este programa Mamá Canguro que nació aquí, ¿hace cuántos años y cómo fue rapidito ese proceso, ese inicio? Mira, nació hace casi más de 40 años en el materno-infantil y por el doctor, este fue creado por un pediatra, ¿no? Fue una casualidad, el doctor Edgar Rey, Sanabria y después fue desarrollado por otros dos pioneros, Martínez y Lavarri. Es un programa colombiano, ¿sí? Y es para estar muy orgulloso, porque este programa, bueno, la Fundación Cangurú se creó después y lo que hicimos es evaluar y difundir. Y aquí vinieron, mira, yo, más de 35 países de África, de Asia y también de países desarrollados, ¿sí? Entonces todos vienen aquí para ver, para aprender y después lo replican en su país. Entonces es muy bonito. Y aquí en Colombia, yo estoy segura que están mirando su emisión muchos papás y mamás Cangurú y hay que reconocer que es mucho trabajo y que pueden estar muy orgullosos. ¿Cuándo se implementa este tipo de actividad dentro de una relación madre-hijo? ¿Cuándo se considera que un niño es prematuro y que necesita hacer esta terapia? Mira, el método Cangurú es para el niño prematuro que nace antes de... ¿Nas 37 semanas? 37 semanas y el niño de bajo peso al nacer también, que nace de menos de 2.500. Entonces apenas nace el niño, el ideal es empezar tan pronto como se puede. Si se puede en sala de parto, mejor. ¿Así, inmediatamente? En Suecia lo hacen con los menos de 1.000 gramos inmediatamente. Porque la idea es que el estrés va a disminuir en este bebé tan chiquito, entonces se estabiliza mejor. Entonces tan pronto como se puede. Después si está hospitalizado en la unidad de neonatal. Y después cuando ya la mamá trabajó en la unidad neonatal, aprendió a cargar su bebé, como le voy a mostrar, entonces ya la mamá sale a la casa con el bebé en Cangurú. Y no hay que olvidar el papá. El papá sí se entrena. ¿También puede ser Cangurú? Sí, el papá Cangurú. Y eso le crea una relación que es única. Y el vínculo se crea antes, son papás muy especiales. Ahí lo importante y en lo que se basa es en el contacto piel a piel, que genera una cantidad de beneficios madre e hijo, solo por la temperatura que ofrece la madre al bebé, sino el sentir de sus latidos y una cantidad de factores que hace que ese bebé tenga un crecimiento especial y un desarrollo cognitivo, motor, también especial. Pero mira, es muy fácil entender. Este niño es inmaduro, entonces su cerebro también es inmaduro. Todo es inmaduro, entonces si va sobre su mamá, escucha el corazón, huele el olor de su mamá, escucha la voz de su mamá, los movimientos, es como casi reponerlo adentro, pero está aquí afuera. Y aquí se desarrolla. Mira lo bonito, yo no saco a un bebé de posición Cangurú, él pide la salida. Cuando ya regula su temperatura, el bebé suda y trata de salir. Empieza como a separarse, a apugar a la mamá y eso ya significa que está preparado y listo para separarse. Exacto, es muy bonito. Todos sabemos de la relación de la mamá con un recién nacido, es la naturaleza que habla y se manifiesta y dice, bueno, ellos tienen su vínculo, él estuvo allá en su vientre, se conocen un poco más íntimamente. ¿Cómo entra el papá a terceriar ahí y cómo es entrenado un papá que obviamente no tiene sus glándulas mamarias, que tiene pelos en el pecho, que tiene otras características? ¿Cómo han visto ustedes los resultados cuando es el papá el que está ahí también haciendo de papá canguro? ¿Se tiene que depilar de pronto? ¿Qué? No, no, no. El papá no necesita depilarse, pero el papá no puede amamantar tampoco, yo le admito eso, por supuesto, pero todo lo demás, el papá puede dar el mismo calor y hasta más, la piel del hombre es un poquito más. Entonces, realmente el papá participa, ayuda a la mamá y es una ternura de papá, como dicen los papás, enorme. Y hemos seguido un corte hasta 20 años. Hemos encontrado que el papá que cargó al inicio, está más presente al año, compra más regalos para su bebé con su desarrollo y hay menos divorcio 20 años después. ¿De eso quería hablar? ¿De eso quería hablar? ¿De divorcio? No, no, del divorcio no quería hablar. Ah, quería hablar de cómo algo tan sencillo, una relación piel a piel, tan cariñoso, tan íntimo, puede inclusive a largo plazo mejorar una relación por ese contacto, por esa conexión que se desarrolla ahí. Sí, porque comparten un trabajo duro, un trabajo que es intenso. ¿Se lo sumen como pareja? Es 24 horas cuando... Eso te iba a decir, sirve para relevar el trabajo de la madre porque la mamita todo el tiempo, o sea, tiene que ser mínimo 12 horas, pero el papá está jugando un papel muy importante para ayudarle también a la mamita a alivianar ese peso. Pero en la casa es 24 horas. El niño no regula temperatura, si no está en la incubadora, está sobre la piel de su mamá, de su papá, de su abuela. La gente puede colaborar, sí, pero bueno, amamantar es la mamá que va amamantar. Es otra parte del canguro. Bueno, mi hijo, ¿cómo es el método y cómo las mamitas pueden aprender a hacerlo? Mira, póngase eso. Ay, ¿se va a entusiasmar el canguro? Pues sí me caben las... Ojalá no tener un bebé prematuro. No, no, no es para tener un bebé prematuro. Pero si llegara a pasar... Mira, entonces el bebé, ese es un prematurito, una muñeca prematurita, ¿no? Entonces el bebé está en piel a piel, pero no me atrevo a sacarle su ropa. Y se hace en la mitad de los... No, pues está cómoda ahí entre ese par de tolas. Con la cabecita. Sí, porque si no me lo ahoga. Mira, eso es la posición canguro. Y ellos tienen que estar en posición como ranita, completamente pegados. Como ranita, porque la idea es que está en posición fetal. ¿Sí ven? Aquí está perfecto el bebé. Y le luce, ¿no? Y lo bonito es que apenas corre el bebé, de cuidado intensivo, que se sabe... Lo pone aquí y cae en un sueño profundo. Profundo, porque siente el contacto, siente el calorcito. Ya hablamos de las ventajas que genera vínculos, que él se desarrolla, pero todo en la vida tiene también unos factores de riesgo, unas cositas no tan positivas que podrían pasarle a este bebé. Hablemos un poquito de eso también. Mira, su cerebro es también inmaduro. ¿Sí? Y lo bonito es que el cerebro crece con todas las simulaciones sensoriales. ¿Qué hace usted aquí? Le da la estimulación sensorial. Demasiadas veces se nos olvida eso. Sí, lo ponemos con dolor, con luz, con ruido, cuando lo que necesita es estar en este nido. Claro. Pero es un bebé frágil, hay que hacer cuidado. Claro. Hay que tener un programa que lo sigue, hay que tener un teléfono donde llamar, hay que... Es un bebé frágil. El tema del aseo, perdón, Sandrita, el tema del aseo no es el aseo tradicional, sino que es con pañitos. Sí. Sí, hay que tener ciertos cuidados. No, no, no se pone en el agua, no se hace baño de inmersión, sí, pero sí se limpia y no huele feo, créame. Claro que sí, aparte que esta posición permite que la mamita esté haciendo masajes y esté haciendo contacto todo el tiempo, 100% con el bebé. El bebé no está completamente desnudo, él puede tener un tipo especial, pues como de... Una camiseta sin manga, un gorrito porque uno pierde calor por la cabeza, y un pañal y no más, y patines, y míralo, no más. Y se abre la camiseta para que haya el pie a la piel. Importante que el pechito esté descubierto. Sí. ¿Hasta qué momento exactamente, bueno, si el bebé no hace ese rechazo que tú lo dices, que empieza a separarse del pecho de la mamá, o si no empieza esa sudoración de la que tú hablabas, ¿en qué momento se decide terminar con...? Pero siempre lo hace, porque hay un momento que él no está confortable y hay un momento que él regula la temperatura. Entonces ya no necesita la piel de la mamá para eso, entonces él suda y quiere salir, no está confortable. Es cuando llega a su término, a nueve meses de embarazo. ¿La naturaleza es sabia? Sí, es sabia. Ya hablamos de los cuidados del bebé, de su fragilidad, de su desarrollo cognitivo. Hablemos de los cuidados de la mamá o del papá canguro, se tiene que alimentar de otra manera, especial. ¿Cómo es eso? Mira, el ideal es el pelo recogido, no poner perfume, no poner nada porque lo tiene piel a piel. El papá puede, no necesita epilarse ni nada. No, los pelitos dan calosito ahí. Sí, no, lo que necesita la mamá es comer bien, tener una silla confortable, levantar un poquito su cama y acabar el embarazo. Es decir, que ya las incubadoras y las lámparas que ayudan a promover la fototerapia, ¿están un poquito separadas de este proceso? No, no, este bebé sigue un niño muy frágil, entonces usualmente cuando es muy chiquito, primero va en la incubadora. Y se entrena la mamá a cargar, se trata el bebé porque no es normal de nacer prematuro. Entonces se estabiliza completamente el bebé, se trata y cuando ya está listo, se empieza a poner aquí y cuando la mamá se siente capaz, está bien entrenado, sabe alimentarlo, entonces ya se manda a la casa. Es decir, que los cuidados intermedios que se ven en las clínicas se han visto también un poco más aliviados precisamente por este tipo de terapia. Mira, en todos los países del mundo, en promedio, haciendo cangurú, salir como 10 a 15 días antes. ¡Guau! Bueno, mensaje final, Natali, para mujeres que a lo mejor estén pasando por este momento, que sus niños nacieron prematuros, un mensaje de aliento y sobre todo unas redes sociales, alguna página para que ellas tengan de primera mano sus consejos. Mira, tenemos una página, la fundacioncangurú.co, fundacioncangurú.co, y allá abajo hay un Facebook Padres, hay un Twitter, hay unas cositas para que la gente pueda comunicar, pero realmente Colombia puede ser muy orgullosa, es un regalo de Colombia al mundo. Muchas gracias, Natali. Ay, Natali, gracias por venir a compartirlo con nosotros, porque seguramente también hay muchas mamitas que están pasando por esta situación y se alarman mucho, pues hay bebés de muy bajo peso que han logrado salir adelante gracias a esta terapia, así que bueno, a replicarla, a compartirla. Cuidado con Florencia, que ya está eso, ahí. No se quiere. Tenemos regalito para Natali, el pocillo de Bravísimo, mira, la cobija original. Muchas gracias. La cobija de las cosas.